Hoy fue noticia en la gobernación de Luila. La comisión liderada por el gobernador de Luila, Luis Enrique Duzán López, que se desplazó a la capital del país para adelantar gestiones ante el Ministerio y la Superintendencia de Salud en busca de soluciones inmediatas a la actual situación que viven las EPS en el departamento. La gobernación de Luila, en articulación con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y la Cámara de Comercio de Luila, avanzan en la construcción del Plan Departamental de Agrologística, un documento de largo aliento que se convertirá en la hoja de ruta en materia de logística agropecuaria para los próximos 17 años. La socialización en el centro poblado de San Antonio de Anaconia, en la vía a Vega Larga, del proyecto de pavimentación de un kilómetro de vía entre Platanillal, San Antonio, Vega Larga, una obra donde el gobierno huila crece e invertirá más de 2.400 millones de pesos. La Secretaría de Salud Departamental advierte sobre el incremento de los casos de enfermedades transmitidas por alimentos. Hace un llamado a fortalecer las prácticas sanitarias que garanticen la inocuidad y la conservación de los mismos para evitar intoxicaciones. Fue aprobado en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea del Departamento de Luila el proyecto de mayor recaudo. Consiste en invertir cerca de 54 mil millones de pesos del recaudo de impuestos del departamento en todos los proyectos que tiene el Plan de Desarrollo de Luila. Con la participación de 400 personas se desarrolló la gran feria de vivienda denominada Ciudadela Portal de la Unión en el municipio de Tello, donde se beneficiarán a 100 familias de esta zona del departamento. Las marcas de café y cacao que exhiben sus productos en la gobernación de Luila, previo a la segunda versión de la Feria Internacional de Café, Cacao y Muestra de Agroturismo. En esta oportunidad, Café Ninco y Chocolates La Montaña. En el primer zonal departamental, aquí en el municipio de La Plata, quedaron listos los primeros clasificados a la final departamental de los Juegos Intercolegiados, que se llevará a cabo del 17 al 25 de septiembre en el municipio de Rivera. Lo que será noticia, el primer simposio recursos energéticos frente al cambio climático, Huila 2050, el próximo lunes a las 7 y media de la mañana en la Asamblea del Huila, con presencia del gobernador Luis Enrique Dusan López. Gobernación del Huila Gobernación del Huila